El piloto alemán Nico Rosberg logró ser el más veloz en el Gran Premio de Italia y obtuvo la bandera a cuadros para triunfar y acercarse a su co-equipero Lewis Hamilton, quien fue segundo en Monza. El podio lo completó el también alemán Sebastian Vettel. Con esta victoria, Rosberg se colocó a solo dos puntos de Hamilton que comanda el Campeonato Mundial, donde los pilotos de Mercedes continúan marcando la pauta en la categoría más importante en el deporte motor. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez mantiene su sana costumbre de ubicarse en la zona de los puntos y llegó en el octavo lugar en el circuito de Monza. Pérez se mantiene en la misma posición en el Campeonato de Pilotos. Mientras tanto, Esteban Gutiérrez no logró repetir su buena actuación de la clasificación y terminó en el sitio número 13.